bueno mi gente antes de empezar con las noticias del día de hoy yo quiero que ustedes observen este vídeo y yo quiero que ustedes vean y analicen como esas personas de nacionalidad haitiana debaratan todas todas estas mercancías todos estos alimentos solamente porque viene de la república dominicana tantas personas que están pasando hambre en ese país y miren como esas autoridades debaratan todo ese alimento pero así es la vida observen bien este vídeo y luego vamos a empezar con las noticias pero algunos lo cruzan por la puerta bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen picante acaban de agarrar a un haitiano señores con la mano en las salchichas o como dicen en los dominicanos lo acaban de agarrar con la mano en la masa lino pierre darisma fue atrapado por los guardias dominicanos antes de que pudiera cruzar a pie el río masacre cargado con un saco de salchicha para su negocio en haití de rodillas el ciudadano haitiano pedía un chance a los militares haitianos que tenía en el saco su único capital equivalente a 20 mil pesos junto a las salchichas llevaba los palitos de madera y el ketchup para preparar pinchos a la parrilla los cuales vende por 50 en su país menos de 25 pesos dominicanos el hombre suplicó una oportunidad al equipo de prensa de diario libre quizás confundiéndolo con autoridades comunicándose con un buen español decía que tenía tres hijos que mantener y que había optado por el cruz ilegal para que no le incautaran el embutido las autoridades haitianas se quejaba de que en su país los grandes trabajaban con los de ellos pero él se vale por sí mismo simplemente yo tenía 20 mil pesos en la casa agarré y vine a comprar estas salchichas para cruzarlas de aquel lado para venderlas asada relato en breve le mostraremos el vídeo donde se puede ver la ciudadano haitiano dando todas las declaraciones pero antes quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo pero algunos lo cruzan por la puerta no me la quitan me la quema mi jefe eso yo no lo quiero yo tengo tres muchachos de mantener la mala es decir en esto que me ayuden con un chance porque eso es lo que nosotros tengamos para salvar nuestra vida porque de aquel lado los grandes no dejan a nosotros salvarse la vida de aquel lado porque no hay más opción de nosotros buscando la vida no hay 9 mil pesos 20 mil pesos la maneta y cualquier cosa tú sabes para entrar para acá es raro y difícil pero no entra como quiera tú sabes que es un cambio vida que estamos cualquier cosa tú sabes lo llevaron para la puerta allá afuera y Y lo recibe algo a nosotros, algo de dinero, tú. A veces por mil pesos, a veces 500, depende de la mercancía, depende de qué está tú. Para volver, tienes que tirarnos del río para entrar para acá, tú. Para el monte, porque nosotros pagamos, porque lo voy a nosotros. Ok, para el monte. Mira, una pregunta. ¿Es cierto que de aquel lado, cuando ustedes llevan la mercancía, se la están quitando allá? Los queman los víveres afuera a veces, pero los huevos hay así. Pero la mercancía de ropa esa no lo queman porque lo dejan cruzar a casa. Entonces, ¿cuáles son las mercancías que queman? Los víveres hay, huevos, vainas, eso, todo eso. Caen en eso. Yo no aceitaría que se cruza con esa vaina para allá. Ahí dice la mercancía para vender, sí. Pero huevos, vainas de eso, comida, frito, en esa vaina. ¿Le cobran impuestos? ¿Le cobran el dinero? Sí, lo cobran a ellos ahí. ¿Por la mercancía? Sí, por allá. Y cualquier movimiento, si tú cruzas con los víveres, depende de cómo tú hablas con ellos, tú lo sueltas igual a ellos, te liberas y te liberas tu víveres. Tú sabes, yo sé, se buscan de fiera a ellos también. ¿Y las que te quitan? ¿Qué hacen con ellas? Ah, lo ponen en la aduana a ti y después para ellos ir a recibir en la aduana para allá. Ok. O sea, lo que te incauta no te lo devuelven. Y en otras noticias, un ciudadano dominicano publicó un video donde decía que si la República Dominicana no hace algo, vamos a perder la batalla con Haití. Yo quiero que ustedes le presten atención a todo lo que dijo este ciudadano dominicano y que tú me digas si él tiene la razón, sí o no. En breve le mostraremos el video. Saludos a todos. Realmente esto yo no lo puedo creer. Estoy haciendo este video hoy porque no hay otra manera de explicar las cosas. Primero sin que te interrumpan cuando estamos haciéndolos en vivo. No hay manera de explicarlo. Así que prefiero hacerlo en un video para que usted, usted que me está escuchando, coja este video y lo escuche una, dos, tres, cinco veces si es necesario. Pero vamos a establecer algo bien, bien, bien claro. Lo que pasó en la historia ya pasó. Hay una cantidad de personas online tratando de romper la barrera del silencio, descubriendo la fórmula del agua tibia, descubriendo la fórmula del agua fría, descubriendo la fórmula de la rueda. Ya todo eso está descubierto. El hecho de que Haití poseía esto, de que Haití era esto, de que Haití era aquello, que la República Dominicana era esto, que era aquello. Nada de eso que pasó en el pasado va a cambiar el futuro de nosotros. Brevemente le voy a explicar la historia de Roma. Roma tuvo un tiempo que ocupó todo el espacio geográfico de Europa. Ellos conquistaron toda Europa. Hoy por hoy, si usted ve en el mapa, Roma es una ciudad de Italia. Es parte de Italia. Y el resto de Europa, los países de Europa, todos están independientes. Rusia ocupó una gran parte de ese territorio. Hoy por hoy hay cantidades de países que se formaron de lo que era Rusia antes. La China pasó lo mismo. En Estados Unidos pasó lo mismo. Todo el área de California, de New México, de Arizona, de Texas, toda esa área le pertenecía a México. Unas partes la compraron, otras partes la pelearon en los Estados Unidos y la ganaron. Y ahora es parte de ello. Lo mismo pasó en la República Dominicana. Hubo un tiempo que era una sola isla de indígena, solamente indígena. Y se dividía en cinco casicascos. No vamos a entrar mucho en la historia. Después vinieron los españoles. Era parte, una parte del norte de España, otra parte del sur de Francia. Y así sucesivamente. Después dividieron, después era de España completo. Ellos le cedieron la parte oriental a lo que es Haití ahora. Después Haití cogió la isla completa. Después la República Dominicana. Todo eso pasó perfecto. Como dijo el señor en el otro video, hay que pasar la página. ¿Por qué digo esto? Porque todos ustedes, lo que están creando es más conflicto entre los haitianos y los dominicanos. Que hoy por hoy, si nosotros no cambiamos la retórica que tenemos, el futuro de nosotros será incierto. Los haitianos en su lado de Haití, que le corresponde ahora, y los dominicanos en el área de la República Dominicana, que nos corresponde ahora. Déjense de sueño de que la isla le pertenece a los haitianos o de que la isla le pertenece a los dominicanos. Ya el grupo de países del mundo, las Naciones Unidas, reconocieron a Haití como un país con su territorio y la República Dominicana con su territorio. Son dos países totalmente independientes. Independientes, si se puede llamar independientes. Porque todos dependemos de las Naciones Unidas, de la comunidad. Uno no puede realmente hacer lo que uno quiera. El presidente está atado de manos y pie porque no puede hacer lo que él le dé la gana, como mucha gente quiere. Que agarre el presidente y le meta mano a Haití o que Haití agarre y le meta mano a la República Dominicana. Hay una comunidad internacional observándonos. Y si nosotros no nos ponemos la pila a cambiar esa retórica que tenemos hoy en el presente, el futuro será incierto. Ya basta. Basta de subir cosas en el Internet que hicieron los haitianos, cosas que hicieron los dominicanos. Nos vamos a trabajar juntos para que los haitianos hagan lo que tienen que hacer en su lado y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en nuestro lado. ¿Ok? Para todos mis dominicanos algo bien sencillo que yo les voy a decir. Tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos. Si no nos organizamos vamos a perder esta batalla porque no estamos haciendo un buen trabajo manteniendo nuestra soberanía, nuestra independencia. ¿Ok? Independencia de toda potencia extranjera. Todas las Naciones Unidas son potencias extranjeras que están influyendo de una manera brutal en las decisiones que nosotros tomamos como dominicanos. Y todo empieza en la casa. ¿Por qué inventar las ruedas de nuevo cuando tenemos varios patrones que podemos simular? Tenemos varios patrones que podemos seguir. Mira el patrón de El Salvador. Es un ejemplo a seguir. A independizarse totalmente. A tomar decisiones que son convenientes para el pueblo dominicano. Solamente para el pueblo dominicano. y toda aquella persona que quiera ocupar un cargo público y no esté dispuesto a servirle al pueblo esa persona no puede ser no puede ser dirigente no puede ser un líder en nuestra comunidad. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Tenemos que empezar por favor a elegir personas que estén dispuestas a trabajar para el pueblo. los impuestos la entrada de dinero que tiene el país es para el bien común del pueblo. Y el que no tenga eso presente en la mente va a fracasar para siempre. Tenemos que seguir luchando por nuestro pueblo. Tenemos que seguir luchando por nuestra soberanía. ¿Ok? Tenemos que seguir luchando por totalmente independizarnos. La República Dominicana y también Haití tienen los recursos suficientes para ser dos países totalmente independientes. Pero nosotros como ciudadanos no hemos escogido esa ruta. Y hasta que no nos sentamos a hablar de eso a planificar el futuro y no a mirar el pasado solo aprendan del pasado de los errores que cometimos en el pasado para elaborar un mejor presente para cambiar nuestro futuro. Este es el último video que voy a hacer con respecto a este tema. Lamentablemente me está consumiendo demasiado el tiempo la cantidad de personas llamándome mandándome email el tiempo está consumiendo demasiado tiempo. así que estoy haciendo este video para coger una pausa del TikTok una pausa de todo y seguir planificando cuál será el futuro de nuestro país. Yo no voy a poder cambiar el país pero sí me voy a ser responsable de cambiar la vida de una, dos, tres personas con las cuales nosotros podamos contribuir para cambiar la vida de esas dos o tres personas. Así que mi gente muchísimas gracias a todos los seguidores muchísimas gracias por mandarme cientos y cientos y miles de mensajes la mayoría muy positivos muchas bendiciones me han mandado y de corazón gracias a todos pero lamentablemente voy a tener que tomar una pausa porque hay otras cosas que quiero lograr antes de seguir trabajando con la comunidad. Les reitero vamos a trabajar para ser mejor cada día yo sé que se puede tengo mucha fe en el pueblo dominicano porque somos un pueblo alegre somos un pueblo de un gran corazón y somos bravos y valientes así que para adelante nos mantenemos en chequeo comparte este video sálvelo denle like si quieres si no también no hay problema y ahí nos vemos para adelante chau chau y chau Gracias.